Bueno, ya estamos acabando el calentamiento, he estado grabando algún vídeo más que necesitaba también grabarlo, dar cuatro explicaciones, ya los veréis o los habréis visto, y nada, vamos a hacer un poquito llegar arriba, un poquito así, un ritmo un poco más animado, y me voy a colocar los guantes porque tengo las manos heladas, tengo que ir yo que sea 20 minutos grabando vídeo, tengo las manos ya hasta rojas, así que, me voy al coche, cojo guantes, y haré un poquito de, eso, haré un poquito mi entreno, luego os voy diciendo un poquito lo que va saliendo, y ya está. Ya estamos acabando, he aprovechado para grabar algún vídeo, tened pendiente de otras cosillas, ya hacemos la última bajada, y ya ahora ya nos vamos para arriba, y ya os digo cuánto ha salido al final todo el desnivel, ha sido un entreno suave, no metiéndole mucha caña, ni mucho ritmo, ni mucha velocidad en bajada, normal, ¿vale? Aquí puedes tontear, un poquillo por aquí, podemos hacer cuatro piruetas por aquí, que sea un poco más divertido, y entrenar para las carreras también, ¿no? Claro, hacemos cuatro pequeños saltos, cuatro tonterías, por aquí, ya está, llegamos abajo, y nos damos la vuelta, y ya la despedimos por ahí a la cuesta, a la cuesta la tengo mucho cariño, de verdad que me gusta, me encanta, ahora hace frío hoy, pero en verano, fabulosa, porque tiene bastante bosque, ¿ves? Y te permite no tener mucho calor, aunque incluso sea el mediodía, te quita la camiseta, consejo, cuando tengáis mucho calor, y estéis entrenando solos, que no ve nadie, camiseta fuera, vais a ver, las chicas, no, pero, ¿me entendéis? Vais a ver lo bien que se trabaja, fabuloso, fabuloso, se nota, es como, con un segundo aliento, con un segundo aliento, lo bien que va, se nota que respiras mejor, te baja un poco el calor del cuerpo, y el cuerpo te permite seguir trabajando alto de pulsaciones, va perfecto, así que ya digo, muy aconsejable, cuando podáis, sin camiseta, en verano, ya veis que es tipo cuprica, cuprica, ahí, ya veis que viene, es una gozada, es las mejores cosas que tiene el trainer, pantaloncito corto y entrenar libres, tíos, increíble, pues venga, vamos para arriba, a ver cuánto nos va saliendo, unos 400 y algo positivos, nos van a salir al final, he perdido algo de tiempo también grabar, pero bueno, creo que, ya sabéis que yo sobre todo, lo que intento cumplir es distancia de desnivel, hoy el entrenamiento era cuesta, entonces lo que intento cumplir es desnivel, me da igual, la distancia que me salga, lo importante es que haga tal desnivel, con tal inclinación, ¿me entendéis, no?, tal coeficiente de inclinación, he tocado un 15 hoy más o menos, un 16, y tal desnivel acumulado, ya está, me conformo con eso, no necesito que salga tantos kilómetros, kilómetros saldrán los que salgan, que ya lo tengo calculado y suele salir una cosa en particular, pero, venga, vamos para arriba, ya os digo lo que queda, lo que ha quedado, en el reloj, bueno, vale, estamos en lo alto, bueno, pues nada, han sido, ahora, corto y yo lo pongo, ¿no?, a ver, es que quería quitar la cámara, que me la ha pausado, para mí, si me detecta que me paro mucho, me lo pausa, ahora lo hago una, tomo, voy a ir a, a cerrarlo, elevación finalizada, Venga, a ver si puedo hacerse bien, Venga, mira, han salido, bueno, eso es la hora de inicio, duración 52 minutos 56 segundos, distancia 6 kilómetros, mira, 5.99, carga de entrenamiento exigente, carga de extensión 17 horas, digamos, en 17 horas no me deja correr, está en el beneficio igual, no me entro, vamos a ver por favor, zona de trabajo, me pone un poco la zona de arriba, pero yo no entro tanto, lo que pasa es que este regula, con que entre dos pulsaciones, dentro de la zona 5, ya me dice que estoy en zona 5, pero no estoy en zona 5 realmente de lleno, frecuencia máxima, o sea, media 153, frecuencia máxima 169, ahora he tenido algún pequeño fallo, no creo, no suelo ir tanto, de la 169 habrá sido un fallo de cinta, la media sí que hay que fiarse, que es 153, bastante siempre suele salir por ahí, 152, 153, 151, 154, calorías 812, por ciento de grasas 14%, porque hemos trabajado un poco altos, entonces al trabajar un poquito altos, no gastas tanta, gastas más glucógeno, más gel, para que nos hagamos un general, más gel, más isotónica, ritmo medio 8,51 el kilómetro, que es, bueno, lento, 4,37, me parece que son 13, 14 por hora, 13, 14 por hora, es lo máximo, porque es una sesión de subidas, running index, bueno, mira, esto no sé lo que es, 38, no sé lo que es, la verdad es que no, caencia 77, caencia máxima 115, que eso es una tontería, porque aquí me da lo mismo, no es de velocidad nada, altura, vamos a los desniveles, estamos a 158, pero la acumulada son 420 para arriba y 410 para abajo, no hay positivos y negativos, que está correcto, 400 para unas días de subidas, ¿está bien? y ya está, no hay mucho más, ¿vale? las automático, nada, eso ya está. Pues venga, aquí lo dejamos, lo que hay, seguimos, me voy a comer corriendo, de un juan me espera, mira, hasta luego, oh, no, 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 Gracias por ver el video.